¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al blog postpartido para el Alavés Sporting. Jornada número 2, empatamos a ceros. Un resultado que, bueno, me viene bien, me gusta, me satisface, sí, puntín, dado como se ha ido el encuentro, ya que en la primera parte sí que estaba con fuerza, estaba con confianza de que íbamos a ganar, pero en la segunda no vi una puta mierda. Pero bueno, hablando un poquitín, desglose de jugadores. Pichu Cuellar, muy bien, tuvo intervenciones bastante importantes, como el remate a Bocajarro de Deiverson, que fue un paradón y tuvo bastante seguro en términos generales. Lateral derecho Lillo, sinceramente, muy muy bien Lillo, no se arruga, no se achica, va a fuego, va al contacto, va al corte, sube, baja, jugó muy bien. Mere, bueno, Mere bien, cumplió a Morevieta, jugó bien hasta que se lesionó, hasta que lo lesionaron, mejor dicho. Babin, ni fu ni fa, Isma López hoy, salvo una que corta, que ya es clave, vale, y una jugada clave, porque baja corriendo y corta la jugada en un uno contra uno de Ibai Gómez, que se quedaba delante del Pichu, pero lo demás no vi la sombra de Isma López por ninguna parte. El doble pivote, Sergio Álvarez bien, Nacho Cases la primera parte bien, la segunda ya muy flojo. Van de izquierda, Burgui hoy, cero, o sea, cero Burgui, un cero. Víctor Rodríguez muy bien, ofreciéndose, regateando, buscando jugadores y tal. Muy Gómez, ni fu ni fa, la verdad que ni fu ni fa tampoco hizo gran cosa. Y Duye Chop, pues oye, yo Duye Chop lo vi bastante bien, reventando ahí arriba, bajando balones y demás, luchándola, presionando, desgastándose. Luego de los otros dos cambios, Xavi Torres tampoco hizo nada, incluso dos entre los dos centrales y ni subía ni hacía nada, simplemente dedicabase a pasar el balón en horizontal. Y Carlinos Castro, pues lo mismo, Abel es venir, corría por ahí, pero no creo que tocase cuatro veces el balón. Dicho esto, ¿les claves del partido? Pues, para mí, sinceramente, que Davidson tenía que haber ido a la puta calle, porque vamos, la amarilla primera y amarilla. Y la segunda, un balón que ya no tiene a Morevieta, ahí llega el pavo, metió una levantada y de ahí que se lesionara a Morevieta porque lo lesiona a él. Para encima el balón que lo tenía Lillo y el árbitro para el juego, que yo pensé que iba a sacar la segunda amarilla, pero no. También voy a decir que hubo una jugadora cerca del final donde la peinaron y se iba a quedar solo Toquero delante del Pichu, y para mí no había fuera juego, sí que lo había del que estaba justo del lado del, que no sé si sería lo que interpretó el liniero o tal, pero de Toquero no lo había, ahí libramos la de puta madre, era uno contra uno y que fuera lo que Dios quisiera. Y bueno, pues ocasiones claves, tuvimos la de Lillo, tuvimos eso, algunos balones que se pasaban por el área, pero tampoco... No, 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 no llegábamos ahí con claridad, joder. No sé, no sé, mareábamos mucho, intentábamos ahí tocar, pero no sé, no sé, no vi tampoco mucha claridad, joder, no vi mucha claridad, hombre, de cara al ataque. Sí que es verdad que, bueno, el Alavés jugó muy bien, tuvo la posición, si no me equivoco. Además, la segunda parte directamente nos meneó, nos meneó. Y bueno, un empate, lo dicho, que, bueno, me sabe tal vez un poco bien por la segunda parte, pero yo en la primera parte confiaba sinceramente en que íbamos a ganar, porque, no sé, llevábamos mucho más peligro que ellos, no sé, era la sensación, a lo mejor estoy equivocado, pero la sensación que tenía la primera parte era que estábamos jugando mucho mejor. Y bueno, pues, aparte de eso, nada, ahora tenemos parón, tenemos parón por selecciones, el próximo partido contra el Leganés a las 12 de la mañana en el Molinón, y no sé qué más decir, por ahí es que no se me ocurre nada, la verdad que el partido tampoco tuvo mucha salsa, salvo que Deiverson tenía que haber ido a la putísima calle, y bueno, a ver, evidentemente, si echen a Deiverson en el minuto 38, oye, son muchos minutos jugando contra 10, realmente eso nos hubiese beneficiado. A ver, a Morevieta, que no tenga nada así demasiado severo y que no sea nada, bueno, tiene tiempo para recuperarse también, ahora Meret también va con la selección, Chop va con la selección y a FIF va con Qatar, y poco más que añadir, poco más que añadir, punto ser punto, como decía Gostkov, y ya lo que hay, ya lo que hay, chicos, ya sabéis vosotros, aquí abajo en comentarios, como siempre, opinar lo que vosotros queráis sobre el partido, sobre los cambios, sobre los jugadores, quién os gustó más, quién os gustó menos, si viven a alguien por aquí del Árabes, pues oye, también que opine o que diga lo que él cree, y nada, chicos, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos, suscribiros, reventaré el like, a ver si el próximo partido ya puede estar Douglas, ya puede estar Douglas, mira, si me decís que tiene que quitar Douglas el puesto, por ejemplo, hoy a Lillo, yo es que me estallo, o sea, me estallo, incluso sin Lora, ya solo un Douglas contra Lillo, yo es que me estallo, pero bueno, y es lo que hay, y es lo que hay. Así que nada, hermanos, lo dicho, un abrazo, nos vemos, Push Sporting, 4 puntos de 6, seguimos invictos, descansamos ahora, y venimos contra Leganes a fuego, un abrazo, nos vemos en próximos vídeos, chao.